Vamos a grabar, para que se quede. ¡Ya, ya doli! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien, Aron! ¡Qué guay! ¡Vámonos ya! ¡Al lío! ¿Vale? ¡Vamos a empezar con la movilidad de un lado! ¡Sasca! ¡Vamos a empezar con la movilidad de un lado! ¡Ya, ahora sí! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? 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 peines de los pies, ahí, pecho, abajo, barbilla y cobra, muy bien, perro boca abajo, y derecha, barbilla y derecha delante, después subo, otra pierna, izquierda, y luego subiendo, despacio, hasta la ascensión, y en posición inicial, ¿vale? Os lo vamos a ir diciendo para que no tengáis problema, pero ir recordándolo, ¿vale? Vamos allá, con la otra pierna, manos, muy bien, extensión arriba, inhalo, bajo a pinza, eso es, pierna atrás, izquierda, izquierda, plancha, apoyo rodillas, empeines, y de ahí pecho, barbilla y cobra, perro atrás, boca abajo, izquierda adelante, eso es, busco la pinza y despacito subo la ascensión, muy bien, y a posición inicial, eso es, ¿vale? Nos quedan dos, ¿vale? Vamos allá, y subo, estiendo, bajo, bajo a pinza, derecha atrás, busco la plancha, eso es, apoyo rodillas, empeines, pecho, barbilla y cobra, eso es, perro boca abajo, atrás, subo, pie derecha, delante, eso es, busco la pinza y subo, muy bien, muy bien, vamos allá, vamos allá, vamos allá, izquierda, izquierda, arriba, bajo, bajo a pinza, izquierda, izquierda atrás, y plancha, muy bien, apoyo rodillas, apoyo empeines, barbilla, pecho, cobra, hombros atrás, los hombros atrás y perro, busco el triángulo, muy bien, derecha, izquierda, adelante, eso es, subo, pinza, muy despacito, en extensión, y posición inicial, vale, estos ejercicios van súper bien cuando uno se levanta por la mañanita, ¿eh? Para activar, ¿vale? Saludos al sol. Ya hemos empezado bien. Ya hemos empezado bien, ¿eh? Es que yo si me agacho mucho, empita a torcer. Venga, vamos a seguir con la silla. Con la silla, ya lo he hecho cuatro veces, ¿vale? Bien, a ser, yo la voy a hacer los freios, voy a ir explicando cosas y Patri la hace de lado, ¿vale? Para que veáis la posición de todo el cuerpo, ¿vale? Desde la posición normal, si abrís un poquito... Si te atreves, pues queda un poquito más, ¿vale? Desde aquí lo que voy a hacer es bajar con más dentadillas, hemos empezado en una silla, los bajos hacia adelante, pero ahí está hacia adelante, ¿vale? Acordate de los hombros abajo, del pecho paloma, el culete de pato, ombligo sin dieta y solo perrito, sube, coge aire, suelta aire, baja, sube, inhala cuando bajas, exhala cuando subes, inhala y exhala. Eso es, sigue ahí. Dos más. Un minuto suelo técnico. Bien, ahora vamos a hacer igual, pero vamos a hacer un círculo de brazos. Cuando bajes, hago círculo de brazos, cuando subo, baja los brazos con los laterales. Eso es, inhala, exhala, inhala, exhala, la espalda recta, acuérdate. Tres, eso es, inhala, inhala, exhala, tres, cuatro, cinco. Bien, esta me queda abajo, brazos arriba, 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 extienda espalda, pecho calomo, un rito de quincheta y suelo pérdico. Cuatro, tres, dos, uno, sube, eso es. Y ahora le vamos a añadir los talones del suelo. Desde aquí, cuando bajes, voy a subir también los talones y los brazos. Y ahí. Eso es. Arriba. Arriba, dos, eso es, despacito, despacito, sin presa, tres, tres, eso es. Exhala sus talones, apretar un milito, cuatro, inhala, exhala, baja, cuidado con los hombros, seis, siete, y en la siguiente me quedo arriba. Aguanta brazos, aguanta ombliguito, talones arriba, que no caigan los talones. Cuatro, tres, dos, uno, descansa. Esta es. Y una más, una más. Vamos, arriba. Arriba. Aguanta. Talones, arriba. Arriba. Cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno. Arriba. Bien. Descansa tus poquitos piernas. Venga, que esto tica. Y vamos a hacer la silla, como estábamos. ¿Vale? Ahora sí, con piernas un poquito más cerradas, ¿vale? Porque vamos a bajar aquí, con manos de namasté, acuérdate de los hombros de abajo, y vamos a realizar una posición. A ver hacia un lado, me pongo un poquito más cerca para que me veáis, ¿vale? Desde aquí, voy a torsión, apoyo todo en la cara externa de mi rodilla, y empujo para llevar mis manos al centro de mi pecho. ¿De acuerdo? Respira ahí, pongo aire. Voy a probar, creo que se me ha cortado. Dos, tres, suelta, descansa. Es que no sé si se me ha cortado. ¿Estás tú? ¿Estás tú? Yo te veo. Ahí te veo. Vale, vale, pues entonces bien, está. Vale. ¿Vale? Vamos a ir al otro lado. Al otro lado. Venga, desde aquí, bajamos la silla, vamos en namasté. Eso es. Y al otro lado, opciona, apoya el codo, empuja, mira el pecho. tres, dos, uno, descansa. ¡Uh! ¿Cómo va esta espaldita? La espaldita es la plástica, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Venga, vamos. Vamos allá. Vamos a por la lanza. Mirad, acordaos que la lanza la hacíamos subiendo arriba, llevando una de las piernas atrás. Subo y aguanto atrás. ¿Vale? Subo arriba. Uno. Abajo. En la punta del pie. Arriba. Subo. La rodilla en línea. Tres. Subo. Cuatro. Y descarga corporal, ¿eh? Cinco. Este lado y alineada. Seis. Son diez. Siete. El ombligo dentro. Ocho. Nueve. Y me quedo en el pie. Más bien enfrentadas. Los hombros abajo, las orejas. Ombligo dentro. Y subo. Lo vamos a añadir que al quedar de abajo lo vamos a subir y bajar. Confe. Y alineo bien. Exhala en el cuerpo. Y diez. Uno. Despacito. Dos. Tres. Las espalda recta. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Recojo. Trabajar. Cambio de mierda. Vamos allá. Primero, bajo y subo en lanza. Y uno. Voy calentando. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo. Eso es. Me quedo abasto. Alineo. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Subo. Iniciando las repeticiones. Vamos allá. Atrás. Alineo. Y 1, despacito. 2, bajo. 3. Como si hubiera un hilo que me tira del techo. 5, recto. 6. Muy bien. 7, 8, 9. Y bien. Descanso. Bebo agua. Poli mala. Agua. Confirmado. Agüita. Es que como toso, pues si lo hago así más rápido, mira, me pone muy mala. Claro. Pues mira, ¿sabes qué? Que hoy voy a hacerlo, pero muy mucho. Seguimos. ¿Vale? Lanza igual. Vamos a llevar derecha atrás. Y ahora sí, subo rodilla. Y arriba. Uno. Busco el equilibrio. Dos. Despacito. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Seis. Ombligo dentro. Siete. Ocho. Nueve. Y me voy a quedar arriba. Aguantalo. Aguanta el equilibrio. Aguanta el equilibrio. Conmigo adentro. Suelo previo activado. Eso es. La rodilla arriba. Bien. Aguanta un poco más. Y bajo. ¿Ya estáis sonando ese? Vamos allá. La otra pierna. Tiene izquierda. Bajo. Primero. Preparo. Y arriba. Uno. Uno. Dos. Subo pie. Ahí. En flex. Eso es. Cuatro. Muy bien. En equilibrio. Cinco. Seis. Subo rodillas. Siete. Ocho. Nos quedan dos. Nueve. Y de miedo. Anima. Repaso. Planta del pie. Rodilla en el ángulo. Ombligo adentro. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Y descanso. Vale. Me vamos a añadir la última. A la lanza. ¿Vale? Voy a bajar. Voy a bajar. Y mirad. A ver. Lanza. Bajo. Y subo. Luego mío. ¿Vale? Lo repito. Bajo. Aguanto. Bajo en uno. Subo rodillas. Y normal. ¿Vale? Vamos allá. Bien. Y. Uno. Bajo. Rodilla. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Subo. Subo la rodilla arriba. Seis. Ah. ¿Que no quieres que sea polimada? Pues toma. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo ahí. Diez. Alineo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ombligo. Cuatro. Suelo pérdico. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Nos queda una pierna. Nos queda una pierna. A la tela. Y pierna atrás. ¿Vale? Vamos allá. Y. Bajo. Y subo. Subo. Eso es. Eso es. Tres. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Bien. Siete. Subo arriba. Ombligo. Ocho. Subo rodillas. Nueve. Y. Diez. Vale. Vale. Aguanto. Aguanto. Aguanto un poquito. Alineo. Escaneo todo que esté en orden. Todo correcto. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y. Tiempo. Qué mal. Qué mal. Qué tela. Nos quedan muchas cosas por hacer. Aguita. Déjamela. Dejámelas con. Dejámelas con. Dejámelas con ejercías. Dejámelas con ejercías. Todas. Todas. Todas tuyas. Vamos a poner los guerreros. Vamos a poner los guerreros. Vamos a poner los guerreros. Y desde aquí, la mano derecha pasa por debajo y va hacia adelante con la izquierda. Vamos a poner los guerreros. Vamos a poner los guerreros. Eso es, como si fuera una plancha. Cierra tu cadera, que no se abra. Y baja pie lejos otra vez. Si alguien necesita silla, no hay problema con paredes. Volvemos aquí, a guerrero uno. Vamos, guerrero dos, hombros abajo. Y derecha por delante o guerrero tres. Equilibrio, extiende tu pierna de apoyo. Cuatro, tres, dos, uno. Cae hacia atrás, a guerrero uno. Eje, abre, derecha dos. Equilibrio, guerrero tres. Aguanta. Aguanta. Tres, dos, uno. Una más, cae. Delante. Abre. Y guerrero tres. Delante. Delante. Aguanta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y... Vale, recoge pierna. Vamos con la izquierda de atrás. Lejos. Lejos. Adelante flexionada. La de atrás extendida. Con el pie totalmente apoyada. Vale, acuérdate. La cadera. La cadera. Cuidado con ella. Brazos arriba, por delante. Por el fuerte. Abro, guerrero dos. La mano derecha, brazos de derecha. Abro, brazos delante. Y... Arriba, izquierda. Otra. Al equilibrio. Aguanta. Aguanta. Tres, dos, uno. Cae lejos y brazos arriba. Al uno. Abre. Guerrero dos. Vamos a tres. Equilibrio. Aguanta. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cae otra vez. Atrás. Una más. Abre. Abre. Abre abajo. Conquitito, chiquita. Todo lo tenés. Adelante. Aprieta. Aprieta bien fuerte. Aguanta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. La última. Aguanta. Abre. Y... De delante. Enciende la pierna de abajo. Escanso corporal. Cabeza en línea. Con todo el cuerpo. Tube pierna. Tube pierna. Tube cadera. Tube cadera. Que ya lleváis. Bien. No es la que la hacéis. Así ya vais cogiendo. Bien, bien. Vidas con nosotras. Bien. Que se note. Por lo menos ya sabéis. Mirad, ombligos, chinchetas, pecho palombo. El suelo perénico. Bueno, algo es algo. Sí, sí, sí. Vamos a ir al suelo. Venga. Con la tochoneta. Voy a poner medio de cara. Voy a poner medio de cara. Ahí. Mira, voy a colocar, hago la recta de mi pierna, ahí, ahí, y subiré, yo fui, y estén atrás, vale, ahí, estiendo atrás, busco el equilibrio, y bajo, apoyo, apoyo, y estiendo, y nos estira ahí, nos tiene que estirar, subo, estiendo, arriba, eh, bajo, y espada recta, que nos estire, voy a poner, ambas manos, y el rey, apoyado, ambas manos por dentro, la tela interna en el muslo, y bajo, la pelvis, eso, la mano que está más cerca del pie, la dejo, y la otra estiendo al piero, o al techo, o al techo que pinta, mirada hacia la mano, y bajo, una más, subo, y bajo, eso es, y bajo, a mi de pierna, el pie de atrás, levantando, subo, subo, rodilla apoyada, rodilla apoyada, peña apoyado, y espada recta, cuidado que no se nos vaya a caer de lado, eh, un más, subo, apoyo, y coloco ambas manos por dentro de mi pie, extiendo cadera, y al suelo, tiro la pelvis hacia el suelo, y la mirada hacia abajo, hacia las manos, la mano que está más cerca de nuestro pie, se queda, y la otra estiende arriba, bajo, bajo, una más, extiendo, bajo, vale, vamos a ir a la panza invertida, vale, vale, vamos a colocarnos, por arriba, por arriba, nuestros deditos de las manos, mirando hacia nuestros pies, ahora sí, vamos a apoyar nuestras manos debajo de nuestros hombros, cuidado de no ponerlas lejos, ni por delante, vale, aquí, desde aquí, voy a, estirar las piernas, de las piernas, y, voy a elevar la cadera, subiendo arriba, aprieta bien el glúteo, y el ombligo chincheta, el suelo pélvico, de acuerdo, aguanta arriba, la cabeza si puedes un poquito para atrás, y si no, quédate ahí, 4, 3, 2, 1, descansa, ¿qué tal la planta invertida? Venga, repetimos, acuérdate de las manos, pies bien lejos, y arriba, aguanta, aprieta glúteos, activa bien, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, esto parece fácil, vale, tenéis que apretar, tenéis que apretar, el ombliguito del suelo pélvico, vale, tenemos que apretar el corporal, vale, toda la empurratura del joven, y el glúteo, para que no te pongas a caer arriba, ¿verdad? ¿verdad? Arriba, venga, desde 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Bien. Los bracitos también, eh, que se nota. Cuidado con esto, eh. Venga, mantened la bailarina que lleváis dentro, sacad la de vuestros adentros y estirad bien el cuello y hombros alejados de las cerecitas. La última, desde 10, vamos, aguanto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1, descansa. Venga, voy a juntar las plantas de mis pies. ¿Se acordáis de hacer el experimento este de la mariposa? ¿Vale? Voy a juntar las plantas de mis pies y vamos a jugar un poquito, hacer equilibrio. Voy a intentar elevar mis pies del suelo, ¿vale? Eso sí, mi espalda recta, mi ompliquito apretado, ¿vale? Y aguanto ahí. Voy subiendo, venga, búscate equilibrio, que no te caiga, ¿vale? Venga, búscate un poquito, desequilibrarte, pero que no te llegues a apoyar, ¿vale? Si te apoyas, vuelve arriba. Equilibrio, aprieta un poquito. Vale, descansa. Vamos a arrepentir, pero ahora vamos a intentar extender un pie, ¿de acuerdo? Así que coge tus pies con la base del cuero. Si te supone mucho, puedes llegar a coger la pierna con el tobillo, con el camelo y con la rodilla, ¿vale? Vamos a intentar extender un hacia el lateral o hasta donde extienda tu pie, ¿vale? Subimos primero, en equilibrio, la espalda recta, escándalo corporal, ombliguito chincheta, suelo pélvico, hombros alejados de la solecita, ¿vale? Eso es. Y ahora sí, pierna derecha, vamos a probar con ella. Extiendo un poquito hasta donde llegue, el otro sigue en equilibrio, ¿eh? Sin apoyarse. Eso es. Espalda recta, cuidado. Aguanta. Abre un poquito, si puedes. Tres, dos, uno. Recoge despacito. Vamos con la izquierda. Venga, ámbala. Vamos. Asciende. Ahí. Poquito a poco. Espalda recta. Eso es. Muy bien. Si puedes, abre esta cadera. Si no llegas al pie, pues cogente del gemelo, no pasa nada. O, si me quedo aquí, me quedo aquí, ¿vale? No pasa nada. Recoge y descansa pies. Eso es. Vamos a repetir, ¿eh? ¿Preparados? Venga, la última. Arriba. Extiende una. Derecha. Espalda recta. Ombliguito, suelo, pérmico, hombros. Bien, cambia. Eso es. Ay, ay, ay. Ay, que vienen las dos. Venga, va. Vienen las dos. Venga, intentamos. Venga, yu, 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 yu. Tres, dos, uno. Bien. Ya tenéis de medias, para la mesa. Para la mesa. Queremos ver nuestros mariposas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Porque no se me ha ganado un poquito, ¿no? Bueno, hablamos mucho de los claventos. Y el cazazón. Eso, claro. Eso, ¿no? Ha sido, ¿no? Eso ha sido, ¿no? A mí me suena que sí. A mí también me suena que sí. Vale, ahorita. Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos a poner ya la canción. Verena, canción. Para nuestro momentito, para empezar. Vale, yu, nada más que tengo el sofá detrás. Me he comido el suelo. Me he comido el suelo. Vaya, vay, vay, vay. Ya tenéis deberes, ¿eh? Luego queremos verlo que salga de casa. Venga. 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 Vamos a buscar nuestro, nuestra paz, nuestro momentito. Vamos allá. No dejemos de soñar. Hay una estrella en tu interior. Ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó. Ya sé que en todo se fue. Cuéntame, puedes contar. Yo juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Te quiero, te quiero, te quiero, amigo, te quiero. No dejes de soñar. 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 Cuando te olvides otra vez, empieza por creer en ti. Cuando te olvides, puedes contar conmigo a cada pasión, después a mí, después a mí, porque la vida tuya es y siempre tienes que rechar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Hoy crees que soñaba. 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 Inhalo todo el año que pueda, lo aguanto y lo suelto despacito. Muy bien, muchísimas gracias, familia. Muchas gracias por estar ahí conectado con la pantalla, por seguir esta cadena de favores. Entre todos tenemos que ayudarnos, que llevamos 10 días y la mamita sigue siendo un placer poder estar aquí con vosotros. Sí, cada día. Y mira, queríamos, solo que nos vais a permitir, que ayer leímos algo que nos influye en nuestra profesión, que es a todos los que nos dedicamos al deporte. Hablaba de que, bueno, que muchas veces pensamos que la educación física, la música y lo que es el dibujo, la parte plástica y creativa, pues siempre son como muy marías en el cole. Vale, vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Esto es que dan un balón. Y la importancia que coge esas tres materias en momentos como ahora. para que veáis la importancia que tiene cada una de esas que a veces pensamos que son marías así que gracias a todos los profesionales de la educación física y queremos también de momento son 15 días más no sabemos cuánto es pero qué y vamos a seguir aquí con nosotros para para contar así que esperamos así que esperamos que que siguen con nosotros cada día un besazo gracias de corazón os queremos adiós amiga adiós amiga chao 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 chao